Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, capítulo treinta y dos, versos siete al catorce. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, Este es tu Dios, Israel. Este es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.